¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Sally y bienvenidos a un nuevo video. Estaba sentada mirando mi celular hasta que me di cuenta que Brohaven había actualizado. Así que chicos, el día de hoy les voy a enseñar los nuevos lugares secretos o escondites de la nueva casa de Brohaven y también la nueva actualización de Brohaven porque justo hoy se ha actualizado chicos, así que por eso voy a mostrarles toda la actualización completa de Brohaven. Así que quédate hasta el final de este video para que puedas conocer más de Brohaven en la nueva actualización. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Bueno chicos, como pueden ver estoy en el lugar de modelaje porque quiero enseñarles los nuevos objetos que hay en Brohaven por la nueva actualización. Así que chicos, vamos a entrar a nuestra mochila, bueno no, acá y acá pues se ha actualizado varias ropas o prendas de vestir para tu personaje, más que todo para trabajos. Pues acá tenemos estos trajes que creo que es para los bomberos, acá tenemos para el bombero, acá tenemos para el prisionero. Tenemos también este traje que es para los peluqueros, acá tenemos este traje de vestido de novia, pero este traje creo que ya vino más antes. Acá tenemos otros trajes y pues eso es lo que nos ha venido en trajes chicos. Después tenemos en los gorros chicos, que nos han venido una caja super rara, bueno es una bolsa, una bolsa para que te la puedas poner en tu cabeza. Y es esta precisamente, esta la que está aquí y esta bolsa es nueva chicos, ha venido recién en la nueva actualización. Después tenemos este cubo, bueno es un sombrero de cubo chicos. Tenemos también este gorro creo chicos, o es como que un pelo, pelo blanco creo que es. Después tenemos esta cosa que es como que una nave en forma de, bueno es un gorro en forma de nave. Después tenemos estos gorritos que son super raros. Tenemos esta mascarilla que me pareció muy cool ya que tiene colores, demasiados colores. Es una mascarilla colorida chicos. Tenemos también este, esta máscara que es como que de una hada. Tenemos esta nariz de payaso chicos, que nos han venido. Después este vestidito que ven aquí que me lo he puesto, pues esto ya nos vino anteriormente. Pero por si acaso les estoy mostrando, en la cola del zorro tenemos aquí lo que es este tacho reciclaje, de reciclaje que nos podemos colocar. Esta super cool, es como para que te vistas como un disfraz. Después tenemos lo que es la tabla de surf, que es la que nos ha venido ahora con la actualización actual. Bueno chicos, eso sería lo que tendríamos de objetos. Pero también nos ha venido lo que es un camión de músicos chicos. Bueno yo pienso que es de músicos porque, porque como que tiene asientos en la parte de atrás para que puedan llevar a más personas chicos. Y como que tiene antenas en el carro, bueno en el camión. Hay dos antenas, por ahí ven una antena. Después tenemos otra por adelante. Y pues por esa razón yo pienso que es para músicos, para que puedan cantar sus músicas en la radio. Y pues este camión lo puedes conducir con normalidad. Y es uno de los camiones nuevos en Brookhaven. Y pues acá tenemos para que podamos escribir lo que queramos chicos. Y después acá hay sillas para que se puedan sentar acá adentro. Creo que ya lo están viendo. Bueno chicos, ahora sí llegó el momento de enseñarles la nueva casa de Brookhaven. Así que vamos a ir a comprarla o adquirirla. Y está en lo último de las casas de Brookhaven chicos. Y bueno, ya está la casa cargando chicos. Y vamos a entrar para ver y para que les puedan enseñar los lugares secretos y los escondites de la nueva casa. Esta sería la nueva casa de Brookhaven. Y vamos a comenzar por la sala. Les voy a enseñar lo que es un lugar secreto. Que es este de aquí. Que es como un tipo escondite para que te puedas esconder. Y después aquí tenemos lo que es la sala. Tenemos de ese lado lo que es el comedor. Tenemos como que una mesa de vidrio para el comedor. Después tenemos de este lado la cocina. Chicos, aquí en la cocina te puedes esconder también. No hay problema. Acá hay como que un escondite también chicos. Y está genial la casa. Me encanta. Acá tenemos un lugar secreto. Y es como que una puerta. Pero acá no hay nada. Es súper raro. Porque no hay nada y no nos muestra nada. Ni siquiera hay como que un sótano para abajo. Después acá tenemos un garage. El garage de la casa chicos. Luego después tenemos lo del segundo piso. Primeramente tenemos esta habitación. Después tenemos esta habitación que es la de al lado. Que vendría a ser la habitación de los niños. Tenemos el baño. Y pues acá hay otro escondite secreto. Para que te puedas esconder. Después tenemos aquí un lavamanos. Y pues aquí también te puedes esconder. Si te pones este pequeño te puedes esconder. Con facilidad. Ahí estamos chicos. Solo que se nota mi gorrito. Y si nos sentamos pues ya no. También tenemos dos escondites de cada lado de la bañera. Acá tenemos un escondite. Después tenemos otro de este lado. Bueno chicos. Ahora vamos a ir al otro lado. Pues acá tenemos la habitación principal. Que es esta precisamente. Después tenemos lo que es la bañera. Tenemos el baño. Bueno pues aquí también hay dos escondites de cada lado de la bañera. Tenemos uno aquí. Tenemos otro aquí. Y hay algo curioso chicos. Que quiero enseñarles. Que es la bajada secreta. De esta casa. O sea cuando entras al ropero de la casa. O sea este ropero principal. Pues aquí. Y te puedes bajar abajo sin necesidad de bajar en las gradas chicos. O sea es como que un escape secreto. Ahí pueden ver el cuadrado. Y está muy interesante. No se puede ver la caja fuerte así a simple vista. Como en las anteriores casas de Brohaven. Pero si hay un escondite. O un lugar secreto donde está la caja fuerte chicos. Y también hay algo súper raro. Perturbador que encontré. En ese lugar donde está nuestra caja fuerte de esta casa. Así que ahí arriba. Está nuestra caja fuerte chicos. Es como que una entrada. Y al apretarlo. Pues podemos entrar. Ay me caí. Podemos entrar. A lo que es el lugar secreto. Para que podamos. Este. Proteger nuestra caja fuerte. Y pues acá tenemos nuestra caja fuerte. Aquí está nuestra caja fuerte chicos. Y podemos protegerla. Con normalidad. Pero algo que no me cuadra. Es que de este lado chicos. Tenemos. Estas cosas. Bueno son tres como que espinas. Bueno parecen. No sé. Parecen como que rasguños. Pero están brillando. Es súper raro. Porque está brillando. Y son como que diamantes. Parecido a lo que encontró. El señor de Brohaven. Es parecido a lo que encontró. En la película. Y pues. Está súper raro. Este sería lo que es. El lugar secreto. Más grande de la casa. Porque aquí está nuestra caja fuerte chicos. En la anterior casa de las plantas. Pues. La caja fuerte. Se encontraba abajo. Y pues. Esta caja fuerte. Se encuentra. La de la casa. Y pues para salir de aquí chicos. Simplemente tenemos que apretar el mismo lugar. Para que podamos bajar. Apretamos. Y listo. Y chicos. Por último. Les voy a enseñar. Que para. Que para cerrar el portón. Ahora. Brohaven ha puesto. Un botón. En la puerta. Del garage. Para que podamos abrir. Y cerrar nuestro garage. Cuando queramos. Asimismo. También. En la puerta de entrada. Chicos. Podemos. Lo que es. Cerrar nuestra puerta. Con el candado. Pero el candado. Aparece en la puerta. Antes teníamos que apretar. En otro lugar. Pero ahora aquí aparece chicos. Aquí lo pueden ver. Y podemos cerrar. Y abrir nuestra casa. Y chicos. Por último. En el patio de nuestra casa. Tenemos. Un juego para niños. Que acá lo pueden ver. Es un juego para niños. Que nos ha venido. Con la casa chicos. Y está súper. Genial. Y me encanta. Porque. Porque. Mayormente. En Bronhaven. Pues. Se adoptan a niños. Así que acá. Podrás. Como que cuidar a tus niños. Y ponerlos aquí. Para que puedan jugar. Hasta yo también. Voy a jugar aquí. Y por aquí. Tenemos dos sillas. Pero este brillante. Pues. Hasta ahora. No. No entiendo. Por qué. Bronhaven. Lo ha colocado. Justo arriba. Donde. La caja fuerte. Que acabamos de ver. No entiendo por qué. Creo que es otro misterio. De todos los misterios. Que Bronhaven nos da. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado. Mucho este video. No olviden darle like. Suscribirse al canal. Los que aún no están suscritos. Y bueno. Gracias a todos. Por su apoyo. Y. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.